Bueno, pregunta si puedes crear tu propio add-on. Sí, o sea, te he respondido que sí. Por ejemplo, puedes ir a probar. Vamos al test editor. Le decimos en templates, en Python. Y nos vamos, por ejemplo, al panel simple. UI panel simple, que es un add-on que ya está preparado. No está activado, y entonces lo que dice es el típico Hello World y tal. Esto sale en la parte de propiedades, cuando lo activamos, que sería por aquí, si no me equivoco. Aquí creo. ¿Vale? Entonces, claro, hay que conocer todo, el nombre del add-on, la identificación, dónde irá, en qué ventana te aparecerá, si te aparecerá aquí en este lado, si te aparecerán propiedades, si te aparece en otro sitio. Y bueno, hay un montón de opciones más, claro. Y entonces aquí lo que dice, una etiqueta de Hello World y tal. Entonces esto sería, una vez lo tienes escrito, puedes modificar este mismo y crear otro, con otros nombres. Y sería, text, o al más p, o run script, que es lo mismo, al más p. Al presionar esto, se activa el add-on y saldría, ha salido aquí. Hello World panel. ¿Vale? O sea, es tan fácil como esto. Aquí tienes unos cuantos ejemplos. En Templates, Python, toda esta parte de por aquí. Panel simple, P-Menu, un panel normal. ¿Vale? Cada uno tiene una posición, si es la ventana de Windows, si es de propiedades. Y bueno, claro, hay que saber programación en Python, por supuesto. Pero sí, poder sí que se puede. Puedes crear el mismo y probarlo. A ver si te sale aquí una ventana. De hecho, puedes abrir algunos, a ver si, por ejemplo, funciones del driver. Más o menos tienes aquí lo que son las funciones del driver. Tienes la indicación de cómo se comporta, qué texto hay que poner. Formato, templates, Python, GINZO simple. O sea, tienes aquí bastante para estudiar. Y creo que de aquí, con F1, te tendría que mandar. Bueno, sí, no sé ahora. Tiene que haber una opción para F1, sí. Para que te mande directamente a Blender, pero a lo que es el código. Bueno, hay un enlace. Ahora mismo no sé. Ahora te lo miraré, pero se puede hacer. De momento nada más. Gracias. 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 Gracias.